Seguimos con orgullo la tarea, el trabajo es para ti y es con amor, porque tú eres la vivienda en esta tierra, y junto a ti nuestra ciudad se ve mejor. ¿Qué importas tú, tú, porque tú eres la ciudad? Y tú, y tú me importas tú, tú, porque tú eres la ciudad. Porque hubo un incremento en la calidad de vida de nuestros vendedores, que pasaban una serie de penurias en la calle, en la sexta avenida. Pero ojo, también se nos están metiendo ahí otros. Entonces, si la policía municipal los saca, agarrotazos, es violación de los derechos humanos. Pero si lo hacen ustedes mismos, ahí parte sin novedad. Entonces, les voy a dar unos susleños de este tamaño y un chaleco de la muni, para que los vayan a sacar a morongazos. O sea, me van a ayudar a mí en eso. ¿Estamos? Cuento con eso.